Vamos, ahora ya tenemos el ok para la comunicación, sí, ya voy a saludar porque está en Tucumán para esta celebración del Bicentenario de la Independencia. Saludamos a la directora del Colegio Mariano Moreno, Mónica Di Capua. Moni, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno Moni, contanos, ¿dónde están ahora? Bueno, estamos frente a la Casa de Tucumán, haciendo la vigilia. Muchísima gente, muchísima gente. La verdad que durante todo el día vimos cómo se fue incrementando. Sí quedamos dentro del vallado porque si no la gente se amontonaba, se pisaba. Pero la verdad que muy lindo. La casa está preciosa, la terminaron de pintar tipo 5 de la tarde más o menos. Trabajando Moni entonces ahí sobre la marcha para la organización de este evento donde vemos que hay muchísima presencia de medios de comunicación. Sí, muchísimo. Están todos los canales. La parte, los 10 metros delante de la casa está toda la prensa, está la parte de protocolo y la gente le ha quedado más o menos 5 metros en la zona de la derecha. Porque esta calle es como una cortada, es pequeña. Y durante la mañana de hoy la verdad que fue muy lindo porque llegaron, llegó una delegación de salta, los canales de Guemes con su banda, hicieron todo un recorrido sobre la Plaza de la Independencia y después coltaron a la Virgen de la Merced que salió de la iglesia de la Victoria donde está todos los días, hizo un recorrido. Fue muy emocionante, mucha gente. La marcha de San Lorenzo se entró un montón de veces, así que la verdad que estábamos muy orgullosas. Moni, ahí estamos viendo imágenes, anteriormente la de la delegación de salta que mencionabas, también ahí en ese reloj donde indican los minutos que faltan para este rumbo al Bicentenario con la estatua de Mercedes Sosa, un lindo tour están realizando en Tucumán que no solo ofrece la Casa Histórica. Exactamente, la verdad que hay mucho para ver, unos edificios muy lindos, el edificio del Correo que creo que todavía no se los mandamos, muy lindo con una torre con el reloj. La calle de gobierno está preciosa, ahora está toda iluminada y envanirada. Esta mañana lo vimos el gobernador y bueno, veremos mañana, podemos ver inclusive el nuestro. Moni, estamos viendo una foto que están con una señora, algo mayor. Bueno, eso no nos queríamos perder, es la rodina de las empanadas, es la señora Sara Figueroa que vive precisamente detrás de la Casa de Tucumán, así que nos sacamos una foto con ella y después comimos las empanadas. ¿Cómo es, Moni, la gente de ahí? Porque me imagino que estaban muy expectantes a la llegada de todos los turistas, de todos los que participan de este acto. Sí, la gente es muy servicial y en realidad se vive una fiesta como en el interior. No vemos mucha tecnología, la gente es muy cálida, la gente está contenta, respeta la tradición, hay mucha gente vestida con ropa típica, muchísimas banderas argentinas que todos hemos encontrado para que esta noche pueda flamear cuando se entone a la de trofas del himno. Moni, leía lo que ponía María Luz en las redes sociales, que pasó un montón de veces frente a la Casa de Tucumán y no es nada que ver a lo que uno veía en las figuritas en el anteojito, es así, está muy distinta. Exactamente, la casa es totalmente blanca, como te dije, recién pintada, con las puertas azules, nosotros la recordamos como una casa amarilla y con las puertas verdes, bueno, ahora no, tiene sus rejas, sí, pintadas de negro. ¿Y hay algún operativo especial para la llegada del presidente de la Nación? ¿Saben algo? Sí, lo que hemos dicho, visto que está Gendarmería, están instalados acá, la plaza de la Nación está a dos cuadras de la casa y ahí está instalado uno de los camiones en Ojetarme y recorren permanentemente, además de la policía de la provincia de Tucumán. Moni, gracias, sigan disfrutando y bueno, saludos a las compañeras de viaje. Un grupo hermoso, un beso para ustedes. Beso grande, chau, chau. Hasta luego. Un grupo hermoso, 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 un grupo hermoso.